Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que me digan caro también N Zukunfto A fase del sueño Para que ya no voy a pasarlo No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Adiós, chau! ¡Cheers! Si no te sabes que tú no sabes que tú realmente estás... No, no, pero tú realmente has salido. No, porque no estás diciendo serioso. No, no, solo estoy diciendo, ¿no? ¿Puedo decir que es una jerga? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, no, no. ¡Serio, serio! ¿Qué es eso? ¿Puedo ver si es el humor? No entiendo con un humor. Ahora tendré un humor todo. Ahora tendré un humor. No entiendo con la vida y más. Todo esto aún es muy divertido. Es muy divertido. No entiendo conmigo. No te voy a olvidar. No te olvidaré, me olvidaré No te olvidaré ¿Qué es la Laila? ¿La Laila? La Laila La Laila La Laila ¿La Laila? ¿La Laila? No, no, no La Laila La Laila Voyage Me Follow La Laila La Laila La Laila ¿Cómo te llamas? ¿Puedo ser el segundo o el segundo? Solo así. Pero cuando yo me parezco... No me estoy en el tercero. Ahí mismo estaba muy bien. No me quedas tan bien, solo me. Pero si me amas en la alguna parte, Pero si hay una actional casada, Mejora, mejora. No, 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 no. Mejora. No. ¿Qué tal? Mejora. ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer? No, 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 no.